de la pasión del deporte. Habla Deportes Radio. Somos un medio de comunicación que genera experiencias a través de la pasión del deporte. Habla Deportes Radio. Habla Deportes Radio. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Varsna. Soy director de Habla Deportes. Bienvenidos a Habla Deportes Radio con la más completa información deportiva nacional e internacional. Junto a Luis Fernando Guerra, Jesús Uribe, Juan Carlos Bravo, Rexnick Vargas y Uber Bustamante. Estaremos con ustedes de diez a once de la mañana en los noventa punto uno FM de Caracol Radio en Barranquilla. Fuerte abrazo también a todos nuestros seguidores que nos sintonizan a través de nuestra cuenta de Facebook Live, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Habla Deportes, y en nuestra cuenta de Instagram, arroba Habla Deportes, guión bajo. Martes veinticuatro de marzo, seguimos en modo coronavirus en el mundo, pero eso no es impedimento para generar contenido, para acompañarlos en esta mañana de diez a once de la mañana, y para darles un empujón de fuerza, de información, pero de mucha moral en estos momentos tan difíciles como lo que estamos viviendo hoy en día. Saludo a Luis Fernando Guerra, editor de Habla Deportes, también desde su casa trabajando, pero listos para Habla Deportes Radio. Editor, con los buenos días. Hola Juan, cordial saludo para ti, para todos los oyentes de Habla Deportes Radio en este martes, que bueno, martes que parece lunes, pero martes importante porque hoy en nuestro país comienza el aislamiento que pidió como tal, que decretó el gobierno nacional y el cual yo creo que todos debemos hacer caso, debemos intentar quedarnos en nuestras casas, no replicar en los siguientes días lo que se ha visto hoy en horas de la mañana donde las estaciones de Transmetro en Barranquilla, las estaciones de Transmilenio en Bogotá, en el medio de Encara y la gente está full. Estos son temas que no se deben repetir, estos son temas que hay que tener cuidado, hay que tener, hay que estar en casa, no podemos replicar lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en España donde la crisis es absoluta, Juan. Sí, Luífer, ¿tienen ya las estadísticas hasta ahora para ir informando a la gente siempre minuto a minuto lo que venimos haciendo en las notas de la noche en www.habladeportes.co actualizando en cómo va el número de infectados por ese coronavirus? Sí, señor, aquí le tengo el dato. El día de ayer que fue la última, el último corte que hizo el Ministerio de Salud a la espera de que publique la información hoy, se han confirmado trescientos seis casos de coronavirus en nuestro país. Ayer de la noche fueron veintinueve nuevos casos de este virus que se vamos a a desarrollarlo así. Bogotá van ciento catorce, Cundinamarca trece, Antioquia cincuenta y dos, Valle del Cauca treinta y siete, Bolívar dieciséis, Atlántico siete, Magdalena tres, Cesar uno, Norte de Santander ocho, Santander tres, Cauca dos, Calda siete, Rizaralda catorce, Quindío siete, Huila once, Tolima cuatro, Meta cinco, Castanare uno, San Andrés y Providencia uno. Hasta ahora se han presentado tres muertes y hay seis personas recuperadas, Juan, este es el panorama que tiene nuestro país, también le puedo dar a nivel mundial cómo va este tema. ¿Cómo va, por favor? Claro que sí. En este momento, el mundo presenta los siguientes, las siguientes infras, trescientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y siete casos confirmados de personas con coronavirus. En total van diecisiete mil doscientos cuarenta y un muertos y ciento tres, ciento tres, ciento tres, ciento tres, ciento tres mil trescientos diecisiete personas recuperadas. El país que más decesos ha presentado hasta este momento es Italia con seis mil setenta y siete, le sigue China con tres mil ciento sesenta, España con dos mil seiscientos noventa y seis, y destacar que, por ejemplo, en nuestro continente, el país más afectado hasta ahora es Brasil que ha presentado mil novecientos sesenta y cinco casos confirmados de coronavirus, treinta y cuatro personas fallecidas, y solamente dos recuperados, en comparación a Colombia, que ya tenemos seis, el tema de Brasil es bastante preocupante. De eso tendremos mucha información para estar actualizando a las personas, es un tema mundial que estamos viviendo con el coronavirus, y aquí en Habla Deportes vamos a estar informándoles de toda la situación. Ayer me sorprendió ver un video aquí, Estratos seis, en la ciudad de Barranquilla, en un balcón, mamá e hijo, gritando, ¿Qué es esa falta de respeto? No es una una un momento para poder estar celebrando, es un momento para estar en casa, nadie está diciendo que usted no se pueda tomar una copita de vino, no se pueda tomar una cervecita. Aquí la situación, lo que está sucediendo es muy preocupante, no es para estar haciendo escándalo, si bien ahora estamos viendo cómo está el ser humano actuando bajo el encierro, ese tipo de papelones está para recoger, ese tipo de papelones no es lo recomendado para estar haciendo en casa, y ese tipo de papelones, Luífer, pues también requieren de un comparendo como fue entregado ayer al final de la noche en esta familia que hizo un escándalo que se volvió viral. A ver, yo creo que estos son momentos donde lamentablemente también sale lo malo de las personas. Normalmente la gente hace caso, normalmente la gente se comporta bien, pero siempre hay uno que otro que rompe la regla, que hace este tipo de ridículos, porque son ridículos lo que hacen, no ven el momento que está pasando el mundo, yo no sé, o sea, en la cabeza de quien pasa a poner música a todo volumen, bailar, tomar, a ver, no es la idea, no es un momento para eso, es un momento para estar pendiente de las noticias, es un momento para reencontrarse como familia, pero de buena manera, hablando, charlando, contando anécdotas, no con la música a todo volumen, molestando a los vecinos que de pronto también tienen la necesidad de estar en tranquilidad, porque a ver, no eres tú en el mundo, tú no eres una isla, vives en una sociedad, y lo que tú haces de tal manera también puede afectar a tu vecino, y eso es lo que se debe intentar evitar en este momento donde el aislamiento es obligatorio por diecinueve días. No, y hubo un comunicado que dice, en vista de los innumerables comentarios y videos que se han generado en nuestra ciudad y propagadas en redes sociales, respetuosamente queremos aclarar y manifestar lo siguiente, eso lo escribe la señora, nos encontramos en una residencia acatando las medidas impartidas por el gobierno nacional y demás autoridades pertinentes, por ello, programamos un plan familiar al interior de nuestro apartamento para pasar un momento agradable dentro de esta difícil situación, sin la más mínima intención de hacerle daño u ocasionar algún tipo de molestia a nadie, antes, por el contrario, nuestras intenciones era romper la monotonía y ponerle buena cara a este desagradable momento con esta grave pandemia del coronavirus, es así como en la noche de ayer hicimos una cena familiar que se extendió por varias horas, hemos salido a nuestro balcón por tres días consecutivos a las 8 pm para solidarizarnos con el cuerpo médico, así como lo han hecho muchas familias por todo el mundo con pitos, ollas y bubuzuelas con megáfonos, estamos acostumbrados a estar en familia y a celebrar junto las bendiciones que Dios nos regala, en ningún momento fue nuestra intención perturbar a nadie, sin embargo, pedimos excusas a todas las personas de una u otra forma que se sintieron afectadas por las molestias ocasionadas, solo estábamos pasando una velada en familia, tremenda velada, quienes nos conocen saben que siempre nos gusta estar con nuestros hijos, con quienes tomamos, bailamos y comemos, ojalá todas las familias hicieran lo mismo, no creo señora, y como padres tratamos esa noche de distraerlos, y alegrarnos sanamente, aceptamos la equivocación y reiteramos nuestra solidaridad con las medidas decretadas por el gobierno, será la última vez que saquemos el megáfono, pero no será la última que tomemos, bailemos, y comamos unidos en familia en nuestro hogar, de la mano de Dios, y sigue dándonos gracias por las cosas bellas de la vida, esperemos que a través de este comunicado nos disculpen, y sepan entender de la mejor manera lo acontecido y pedir igualmente el favor que se ha difundido este comunicado de la misma forma como lo hicieron con los videos de nuestra reunión privada. En todo caso, Luífer, salimos a deberle a la gente que subieron este video, y pues ellos están haciendo algo normal, pero claramente hicieron que toda la sociedad y la comunidad de alrededor, pues, se indignara ante esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, Luífer. No, increíble, Juan, porque realmente uno escucha lo comunicado que ellos están diciendo y prácticamente es como que, a ver, está mal la crítica que se le ha hecho, a ver, no es una crítica por malo, una crítica destructiva, no, esto es una crítica que se hace porque no es momento de sacar un megáfono, molestar a los vecinos en un momento donde lo primordial es la paz, lo primordial es mantener unos niveles de cordura, a ver, si quieres escuchar música con tu familia, nadie te está diciendo que no lo puedes hacer, pero hazlo para ti, no hazlo para tus vecinos, que de pronto necesitan ese espacio para poder encontrarse, para poder hablar, de pronto tú no sabes si el vecino del frente, el de al lado, tiene un familiar enfermo y necesita silencio para poder dormir, para poder recuperarse. Hay gente que está enferma de otras cosas y la gente sigue su vida. Claro, es que hay gente que todavía, hay gente con cáncer, hay gente que tiene enfermedades terminales, hay gente que tiene una cadera fracturada, hay gente que todavía sigue enferma pese al coronavirus y nosotros como sociedad tenemos que hacer que todos ellos tengan una vida más tranquila y un momento difícil en una tranquilidad que está pidiendo todo el planeta. Maestro, por favor, vamos enseguida con las efemérides de hoy 24 de marzo, un 24 de marzo de 1961, 65, por primera vez se enfrentaron dos equipos argentinos por la Copa Libertadores, fue en semifinales, Independiente venció 2 a 0 Boca Juniors en la ida y el Ceneice triunfó por 1 a 0 en la vuelta, por lo que hubo necesidad de un desempate que quedó 0 a 0 y le dio el pase a los de Avellaneda por mejor diferencia de gol. Un 24 de marzo del 70 nace el lanzador zurdo venezolano Wilson Álvarez, quien es recordado por conseguir un juego sin imparables y carreras vistiendo los colores de los medias blancas de Chicago que le ganaron 9 a 0 a los Orioles de Baltimore. Un día como hoy del 73 nace Marcelo El Chelo de Gado, delantero y figura de Racing y Boca. Con el Ceneice ganó tres Copas Libertadores convirtiéndoles, convirtiendo goles en las finales del 2001 y 2003. También jugó para Belgrano, Cruz Azul y Barcelona de Ecuador. Este jugaba al Wiffer. Y tenía, tenía una jugada característica, Juan. Con los tres dedos siempre se tiraba unos centros precisos para alimentar a Palermo en el momento de marcar goles. Pero hablando del Chelo Delgado, Juan, y también le pregunto a los siguientes que nos están escuchando en este momento, ¿Cuál es el extremo que a ti más te ha gustado desde que va el fútbol? Lo que pasa es que Boca tenía un momento extremo, Barros Esquelotos, extremo, Marcelo El Chelo Delgado y Martín Palermo. Y eso funcionó cuando se fue Juan Rui Mariquelme, que jugaron sin 10 y entró Pedro Yarley para jugar en Boca Juniors. Pero entre el Chelo y Guillermo, tendría que poner también a Rodrigo Palacio, que fue un excelente win en Boca. No, pero a ver, a mí entre, me pones a elegir entre Guillermo, Marcelo y Rodrigo Palacio, me quedo con el Chelo Delgado. ¿Chelo? Sí, totalmente, me parece que el Chelo, además porque era un jugador extraño, porque no era un jugador tan rápido, sino que era un jugador que, en base a su técnica, era capaz de marcar diferencia en los jugales, con su drible, con su pegada, porque es que tenía una pegada, era un pie exquisito, pero pero de verdad. Un toquecito abajo la cortina, pero un toquecito nada más, querido Rexnick, porque seguimos, porque un día como hoy del 78, nace el defensor checo Thomas Ufaluzi, que con el Atlético de Madrid ganó una Europa League y una Supercopa de Europa. Fue compañero de Falcao Luis Amaranto Perea en el colchonero. Luis, ¿a quién llegó un día y le metió una patada que casi lo mata? A Lionel Messi. Cierto, fue a Messi, ¿verdad? Sí, casi le, casi le parte el toquillo. Era bueno igual. A mí la verdad, Pablo, si no me gustaba mucho, Juan, me pareció un jugador bastante peleador, pero como defensa, normalito. Es mi parecer. Bueno, un día como hoy del 84, nace el basquetbolista estadounidense Chris Bosch, quien fue campeón de la NBA en dos ocasiones con el Miami Heat de LeBron James y Dwayne Wade. Un día como hoy del 87, nace el mediocampista brasileño Ramírez, quien juega actualmente en el Palmeiras y pasó por clubes como Cruzeiro, Benfica y Chelsea, consiguiendo en este último la Champions League del 2012. Un día como hoy del 87, fallece a los 73 años el empresario español Vicente Calderón, quien fue presidente del Atlético de Madrid en dos etapas, sumando 21 años en total. Consiguió cuatro ligas, cuatro copas del Rey y una Supercopa de España, siendo el directivo más laureado en la historia del colchonero. Un día como hoy del 91, Diego Armando Maradona disputaba su último partido con el Napoli de Italia, ya que luego se conocería la sanción debido al doping positivo del futbolista argentino. Ese día el Napoli perdería 4-1 con la Sampdoria y Diego haría el único gol de los suyos. Y para cerrar, maestro, un 24 de marzo del 2016, fallece en Barcelona, España, Johan Cruyff, el jugador y entrenador más importante del fútbol holandés. Fue ídolo del Ajax y Barcelona y como estratega, llevó a los culés a ganar su primera Champions League en 1992. Histórico, forjador de la maestría y mucho, muchos triunfos por parte del Barcelona. Efemérides del veinticuatro de marzo. Bueno, Luífer, maestro, por favor, con la rondita de noticias de nuestro amigo Jesús Uribe, con toda la información de el coronavirus a nivel mundial. Buenos días, Juan Luis, amigos oyentes de Habla Deportes Radio. Pati Terín, actual entrenador del Galatasaray, equipo donde milita Falcao García, anunció que dio positivo en una prueba de coronavirus. Estoy en el hospital. En buenas manos, no se preocupen, haré noticias lo antes posible. Participó el entrenador en su cuenta de Twitter. Por otro lado, la UEFA tomó la decisión de replantear el calendario de las finales de la UEFA Champions League y de la Europa League debido a la crisis mundial ocasionada por el coronavirus. Los juegos estaban previstos a jugar el quinta de mayo en Estambul, la final de la Champions y el veintisiete del mismo mes se jugaría en Polonia la final de la Europa League. Por otro lado, luego de que se suspendiera el fútbol paraguayo en su décima fecha, Emanuela de Bayor decidió volver a Togo para pasar la cuarentena con su familia. Sin embargo, en su escala, Belén fue obligado a ponerse en cuarentena por catorce días y pidiéndole de esta manera volver a su país de origen. Los jugadores del Bayern Munich y otros clubes alemanes aceptaron rebajar su salario para ayudar a sus dirigentes a hacer frente a la crisis creada por la pandemia del coronavirus, informaron los medios de este país. Este es un informe para Habla Deportes Radio desde su subida en los noventa punto uno FM de Caracol Barranquilla. Bueno, Luífer. Aplazados Juegos Olímpicos finalmente. Aquí tengo el comunicado, Juan, de lo que es lo que presentó el Comité Olímpico Internacional. ¿Le parece si lo leemos? Por favor. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bass, y el primer ministro de Japón, Abe Shinzo, realizaron una conferencia telefónica esta mañana para discutir el entorno en constante cambio con respecto al COVID diecinueve y los Juegos Olímpicos de Tokio veinte. A ellos unieron Mori Yoshiro, presidente del Comité Organizador de Tokio dos mil veinte, y varias personas más. El presidente Bass y el primer ministro Abe expresaron su preocupación compartida por la pandemia mundial de COVID diecinueve y lo que se está haciendo en la vida de las personas y el impacto significativo que está teniendo en los preparativos de los atletas mundiales para las justas. En una reunión muy amistosa y constructiva, los dos líderes elogiaron el trabajo del Comité Organizador de Tokio veinte veinte, y señalaron el gran progreso realizado en Japón para luchar contra el COVID diecinueve. La propagación sin precedentes e impredecible del brote ha deteriorado la situación en el resto del mundo. Ayer, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adenham, dijo que la pandemia del COVID diecinueve se está acelerando. Ahora hay más de trescientos setenta y cinco mil casos registrados en todo el mundo, y en casi todos los países, y su número crece a cada hora. En las circunstancias actuales, y con base en la información proporcionada por la OMS, el presidente del COI, y el primer ministro de Japón, ha concluido que los Juegos Olímpicos de Tokio deben reprogramarse para una fecha posterior a dos mil veinte, pero no más tarde en el verano de dos mil veintiuno, para salvaguardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos, y la comunidad internacional. Los líderes acordaron que los Juegos Olímpicos de Tokio podrían ser un faro de esperanza para el mundo durante los tiempos difíciles, y que la llama olímpica podría convertirse en la luz final del túnel en el que el mundo se encuentra actualmente. Por lo tanto, se acordó la llama olímpica, se acordó que la llama olímpica permanecerá en Japón, y también se acordó que los Juegos mantendrán el nombre de Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio veinte veinte. Bueno, Luífer, pero estaban demorados con la decisión, ya esto era algo que todo el planeta estaba esperándolo, estaban muy tércolos del Comité Olímpico Internacional, y ya contra la presión de Japón, que Estados Unidos, que Canadá, que todo el mundo haya dicho que no cuenten con ellos para los Juegos Olímpicos, pues ya era hora de que lo hicieran. Yo creo que, Juan, que el tema de esta cancelación se vea, no porque el COI haya tomado la decisión de cara propio de decir, bueno, no se puede hacer esto por el coronavirus que está viviendo el mundo, sino que la presión de Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, que es la mayor potencia olímpica del mundo, el momento que vive China, lo que puso Canadá, lo que expuso Suiza, lo que expuso el propio Comité Olímpico Colombiano, que también pidió la el aplazamiento de las justas, obligaron a que sí o sí, los Olímpicos de 2020 se aplacen al 2021. Es que es la decisión más lógica. ¿Cómo un deportista va a participar en unos Juegos Olímpicos cuando ni siquiera está compitiendo o entrenando de manera normal por el aislamiento que prácticamente tiene el mundo actualmente? Era de esperarse, se va para el 2021, no va a cambiar el nombre, va a ser en el 2021, pero se va a llamar Tokio 2020. No, o sea, esto es interesante porque uno juega por el 2021, que tenga que ir al 2020, pues, ¿qué te digo? Bastante raro. Era de esperarse, Luífer, voy a pasar yo los audios desde acá, el otro teléfono, con los informes de nuestros compañeros Uber Bustamante en boxeo y Juan Carlos Bravo con el béisbol. Hola, ¿qué tal compañeros y oyentes de Habla Deportes Radio? Sin ninguna duda, los campeonatos mundiales se ganan dentro del cuadrilátero, pero la denominación campeón del pueblo es una a la que muy pocos luchadores pueden llegar, ya que es esa la que reconoce a un boxeador como el ganador del cariño de la gente. Pues bien, ese campeonato intangible tiene hoy un nuevo representante, Manny Pacquiao, quien unió su nombre al de una larga fila de donantes en pro de ayudar a los afectados por el coronavirus en Filipinas. En conversación con los medios, Pacquiao aseguró que si usted es un líder, debe liderar, y además aseguró que no tiene miedo de morir mientras intenta ayudar a su pueblo. Por otra parte, se confirmó que los campeones Josh Warrington y el chino Kang Shu han llegado a un acuerdo para unificar su división, las ciento veintiséis libras. Según aseguró Eddie Heron, esa pelea también pondrá en disputa el campeonato de la revista RING, que es un grupo de caracol en Bajranquilla, informó Huervo Samante. Hace poco se reportaba el regreso a las prácticas de un equipo de baloncesto en Italia. Ahora hay una situación similar en la Bundesliga de Alemania, donde dos equipos, a pesar de la pandemia del coronavirus, han decidido volver a los entrenamientos. Hablamos del EISIP, que lo hacía desde la semana pasada, y a este lunes, con el objetivo de no perder forma. Los globos han indicado en redes sociales que las prácticas las realizarán siguiendo todos los protocolos establecidos por el gobierno nacional. Por ejemplo, no hubo entreno en césped, se manejaron pequeños grupos en el interior de las instalaciones, y había dos horas de separación entre cada uno de los grupos. Por supuesto, todos preferíamos jugar al fútbol, pero ahora tenemos que aceptar la situación. Es nuestro trabajo, todas las medidas posibles en términos de higiene, dijo Daniel Ginsek, futbolista del Wolfsburgo. Alemania hasta la fecha ha presentado veintinueve mil cincuenta y seis casos de coronavirus, y ha reportado ciento dieciocho decesos. Invitamos a las personas a que en la página de la deporte vamos a ir montando historias interesantes del deporte, y también vamos a publicarlas en nuestro programa de radio, acá en la deporte radio, y también nuestras redes sociales. Por ejemplo, hoy en la web, en algunos minutos vamos a publicar la historia de cómo descubrir al delantero de Liverpool, Roberto Firmino. Curiosamente fue a través de un videojuego. Y también invitamos a las personas, porque también haremos esta nota más adelante, porque hay varias entidades del deporte como el MLB, del béisbol, y el NBA, del baloncesto, que están publicando algunos de los partidos históricos que se han disputado en estos deportes. Haremos una nota con algunos de esos encuentros que están disponibles de manera gratuita para que la gente los pueda observar de la mejor manera y puedan disfrutar en este aislamiento a través de sus cuentas de YouTube, sus teléfonos, de cualquiera de las redes sociales, estos compromisos que llevaron a la gloria a cada uno de los deportes. Por otra parte, también tenemos la información interesante que presentó el Instituto del Negocio del Deporte, donde anunció cuáles serían las pérdidas de los torneos y las ligas más importantes del mundo, comenzando por ejemplo con el deporte estadounidense, donde las grandes ligas tendrían una pérdida aproximada de dos billones de dólares con el parate que hay actualmente en el deporte por el coronavirus. La NBA sufriría una pérdida de uno coma dos billones de dólares. La NCAA, que es el deporte universitario de los Estados Unidos, perdería un millón de dólares, mientras que la MLS, la NHL, que es de hockey y el NASCAR, que es de automovilismo, perderán novecientos millones de dólares. Por otra parte, hay que destacar que, por ejemplo, las ligas más importantes del mundo, la Premier Liga de Inglaterra, perderían entre mil ciento cincuenta y mil doscientos cincuenta millones de dólares. La Liga de España, entre ochocientos y novecientos cincuenta millones de dólares. La Bundesliga, entre seiscientos cincuenta y setecientos cincuenta millones de dólares. La serie, entre quinientos cincuenta y seiscientos cincuenta millones de dólares. Mientras que la Liga de Francia, trescientos o cuatrocientos millones de dólares. Entonces, realmente, vemos que es una situación preocupante e increíble lo que está viviendo el mundo con todo el tema del coronavirus. Entonces, a ver, los deportes seguramente están buscando la manera de encontrar este dinero que se está perdiendo a nivel mundial, como es en Inglaterra, como es en España, como es en Alemania, porque si no hay dinero, ¿cómo haces para mejorar los valores de cada uno? Si no hay dinero, ¿cómo haces para poder pasarlo, poder contratar jugadores importantes? Entonces, sin duda alguna, es un tema que, a ver, el mundo está viviendo, que no es una mentira, y que necesito una solución pronta para que el deporte pueda volver a ser lo que alguna vez fue. Juan. Esta situación del coronavirus nos tiene bastante preocupados, el mundo tiene que adaptarse a el tema, y si está sucediendo en las potencias, Luífer, pues es muy complicado cuando este golpe aquí, en este lugar del mundo, y eso es lo que tenemos que estar trobamos enseguida con el de béisbol de Juan Carlos Bravo. Antes de habla deportes radio, la situación del coronavirus ha afectado no solo a las grandes ligas, por la suspensión de la temporada, también a los peloteros que, en ligas menores, luchan día a día para seguir escalando en el béisbol organizado. Es el caso de Daniel Bellogín, prospecto de los rojos de Cincinnati, que ni siquiera alcanzó a viajar para unirse a su equipo para la pretemporada. De esto nos habló el cartagenero. Como surgió todo este, todo este cuento de la pandemia del coronavirus, pues suspendieron lo que es la pretemporada en Mayor League, en Estados Unidos, los entrenamientos en ligas menores también lo suspendieron, y mi viaje con con el equipo, con el que yo estoy firmado, pues, era el 7 de abril, pero ahora no se sabe cuándo sería el viaje. La preparación de cada uno de los peloteros se ha visto afectada, sin duda, por eso el receptor nos explica las diferencias que hay entre poder entrenar en casa y en un campo de juego. Sí, esta pandemia ha afectado a mi preparación, porque no es lo mismo entrenar en un gimnasio, no es lo mismo entrenar en un estadio, un escenario de béisbol, porque obviamente hay más espacio, pues en el gimnasio están todos los elementos que es para trabajar todo tu cuerpo libremente. Aquí, pues, en casa te limitas y no puedes hacer que si es batear largo, si es hacer unos cuantos sprints, si es hacer tu defensa de que soy catcher, o sea, son muchas cosas que te limitan. Por último, Daniel, quien fue parte importante de los gigantes de Barranquilla en el béisbol colombiano el año pasado, destacó que su organización se ha mantenido en constante contacto con él para saber su situación. Sí, el equipo ha tratado de comunicarse conmigo, preguntar cómo estoy, de salud, mi familia, cómo está la situación aquí en mi país, en mi ciudad. Me han preguntado, me han preguntado que si he tenido contacto con personas que han tenido el virus, pues ellos están pendientes a todo eso. También, pues, me han hecho preguntas que si estoy trabajando en casa, mi rutina, entonces todo eso se lo he comunicado a ellos y ellos mandan un plan para que tú trabajes aquí en casa. Por lo pronto, los peloteros de ligas menores no tienen fecha para volver a los entrenamientos colectivos en los diferentes complejos, en Florida o en Arizona. Este fue un informe de Juan Carlos Bravo para Habla Deportes Radio. Estamos de regreso en Habla Deportes Radio. Muchos jugadores, prospectos del béisbol de las grandes ligas, todos tomando las medidas necesarias y las recomendaciones, claramente, por parte de los managers y de sus organizaciones. Luífer, muchos optaron quedarse en sus complejos, guardados y tomando las medidas necesarias para combatir el coronavirus. Sí, así es, porque sobre todo la la parte del béisbol que más está yendo afectada por todo el tema del coronavirus son las ligas menores, donde se han presentado hasta ahora tres casos. Entonces, obviamente, es es notoria la preocupación que hay en las en los equipos de grandes ligas con los muchachos más jóvenes para que esta enfermedad no se propague entre ellos y de la misma manera aceptar a propagar entre los peloteros de grandes ligas porque es conocido que estos muchachos son amigos algunos de los peloteros que están en los equipos grandes. Entonces, mientras tú logras contraer ese poco de de infección que está allá presente en los jugadores más jóvenes, también intentarás evitar de alguna manera que en las grandes ligas no se infecten de coronavirus, al menos por esta vía. Es lo más lógico que un muchacho, por ejemplo, este caso en el Bello Jinto, jugó en los gigantes de Barranquilla durante la temporada pasada, aquí en el béisbol colombiano, este contando lo que nos relató a nosotros en la Deportes Radio, que es que están en casa, la entrenación se tiene que hacer en casa y para un pelotero, por ejemplo, como él, donde necesita la compañía de alguien más que le lance pelotas constantemente para que pueda practicar su defensa, que necesita un lugar amplio para poder practicar con su brazo el lanzamiento a la base para que no se la roben. Entonces, es complicado para este tipo de muchachos poder desarrollar su temporada, pero qué más se puede hacer. Se le siente el aburrimiento a todos en la voz, Luífer, es impresionante. Claro, Juan, es que el béisbol es un deporte como el fútbol en conjunto, y a diferencia del fútbol donde, digamos, tú en la parte física puedes guardar cierto aspecto para poder competir de buena manera. Si tú no practicas con la pelota de béisbol, con compañeros, con situaciones estimuladas, vas a estar en nada. Bueno, Luífer, vamos a escuchar las recomendaciones del alcalde Jaime Pumarejo en un informe que armó Jesús Uribe. Barranquilla se está preparando para tener la capacidad suficiente de atención a los ciudadanos que requieran asistencia médica en el momento más crítico por la pandemia del coronavirus. Es por eso que el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, afirmó que el centro de convenciones Puerta de Oro y el estadio Elías Cheguin, se convertirán en hospitales de campaña para combatir al COVID-19. A partir de mañana empiezan a llegar seiscientas camas a Puerta de Oro, que será nuestro más grande hospital de campaña. Cuando sea necesario, iremos agregando otros hospitales. Ya hemos determinado sitios como el Elías Cheguin y diversos hoteles que servirán como sitios de albergue para las personas con sintomatología más leve y que deban ser aislados. A partir de hoy comenzarán a llegar seiscientas camas y el inicio de toda la dotación necesaria. La instalación se hará en quince días con más de mil doscientos colchones, camas e implementos utilizados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe dos mil dieciocho. La palabra del alcalde Jaime Pumarejo, bastante activo en redes sociales, el bífer todos los días, al igual que el presidente, y las medidas son claras, quedarse en casa. Tenemos que cortar esta pandemia aquí en la ciudad de Barranquilla, y me parece que en teoría la ciudad está cumpliendo con todas las recomendaciones. A ver, es que el barranquillero, salvo algunos casos como el que mencionamos anteriormente, está haciendo caso de lo que está aconteciendo y de lo que está previniendo las entidades gubernamentales como la alcaldía, como la gobernación, y como la propia nación. Si tú eres una persona capaz de entender lo que está viviendo el mundo, entonces te vas a quedar en tu casa. Salvo casos mayores de personas que necesitan salir porque necesitan atención médica, porque prestan atención médica, o porque su punto de trabajo, haciendo caso omiso de las responsabilidades que está buscando el gobierno nacional, haya puesto a elaborar a las personas en la calle y no el teletrabajo como se está pidiendo. Pero yo creo que la gente en Barranquilla está respondiendo. La gente en Barranquilla es inteligente con lo que con lo que se necesita para poder salir adelante y esperemos que esto se replique a los números, que es lo que queremos, que la la cantidad de personas contagiadas por el COVID diecinueve sea mínima. Vamos a abrir las llamadas en este momento, los últimos diez minutos, tres seis siete cero cuatro veintitrés, ¿Verdad? Tres seis siete cero cuatro veintitrés, el teléfono de Habla Deportes Radio, ¿Cómo estás manejando esta crisis? Porque el mundo está en crisis. Tres seis siete cero cuatro veintitrés, tres seis siete cero cuatro veintitrés, el teléfono de Habla Deportes Radio, esperemos la señal de nuestro amigo Rexnick, no sé si tendrá el pitico original cuando entre una llamada, pero queremos escucharte. Tres seis siete cero cuatro veintitrés, tres seis siete cero cuatro veintitrés, el teléfono de Habla Deportes Radio. Bueno Luis Ferri, ¿Qué más tenemos para hablar mientras tanto? Mire, bueno, acá tengo una noticia bastante llamativa, mientras esperamos es la la primera llamada a nuestros queridos oyentes, y es que un futbolista del Portsmouth, estoy hablando del balón de inglés, que se llama Sean Rigget, afirmó que supo que estaba infectado por el coronavirus en una fiesta, donde estaba acompañado de alrededor de veinticinco personas, y donde se fue inmediatamente. Cito, me quedé en shock, no quería creerlo, cuando hice la prueba con mis compañeros de equipo no tuve ningún síntoma, es aterrador, y no sé cómo sentirme. Todavía no he salido de la casa, y mi primera preocupación era no infectar a ninguna de las personas a mi alrededor. Había alrededor de veinticinco personas conmigo, y me fui inmediatamente del lugar. Pero, pero Juan, retomando este caso, este este es un ejemplo de por qué hay que quedarse en la casa, de por qué no hay que ir a fiestas, de por qué no hay que ir a discoteca, de por qué no es que hay que hacer encuentros familiares donde nos abrazamos, y nos damos besos, y nos damos la mano. Porque es que tú no sabes si estás o no estás infectado, porque muchos de los casos son asintomáticos. Las personas no saben que tiene el coronavirus hasta que se hagan la la prueba, que a veces ni siquiera se la dan, tuvieron coronavirus, ni siquiera se enteraron, porque es muy latente que pasen este tipo de cosas, no solo en Colombia, no solo en Barranquilla, a nivel mundial. Entonces, con este ejemplo de este futbolista, Sean Riggel, del del Portmote, que fue una fiesta donde estaban veinticinco personas aproximadamente, y se enteró que tenía coronavirus, y es probable que alguna de las personas que estuvieron con él, se hayan, hayan contagiado, por estar en ese mismo lugar, con este futbolista, es importante, entonces, que la gente tome estos ejemplos para que se quede en casa. Muy buenos días, bienvenido a la Deportes Radio. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llamas? Con Guillermo Mejía, de la ciudad de Barranquilla. Bueno, Guillermo, disculpa, pero aquí cada uno está en su casa, pasando los audios con un celular, tratando de llevar adelante este programa de Habla Deportes Radio. ¿Cómo vienes haciendo tú en tu casa? No, todos estamos por medio de las redes sociales, en torno a los computadores, celulares, utilizando la tecnología en estos momentos, que es nuestro mejor medio de comunicación. ¿En qué trabajas? Abogado. Abogado. Y todo está totalmente cerrado, eso no ni siquiera lo llaman para una consulta por teléfono. ¿Cómo cómo hace un abogado hoy en día para ejercer su profesión? Pues bueno, las consultas nunca faltan, ni más ahora con todo lo relacionado con los decretos, que quieren saber cómo es el nuevo orden, que quieren saber cómo está relacionado toda la actividad social actual en medio de las leyes. Entonces, nunca está de mal la llamada. Licenciado, yo le quiero hacer una pregunta, porque en la parte legal hemos visto que, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá haya dicho que es que va a cortar los servicios públicos por un mes, pero esta facultad la entrega es el presidente, no el alcalde, ¿verdad? Completamente, es que lo que debemos hablar aquí es de un orden administrativo, es decir, que en concordancia todo el estado debe manejarse por la misma normatividad, y no solo Bogotá, sino todo el resto de municipios, distritos especiales, tenemos que estar regidos sobre el ordenamiento legal que acata la máxima autoridad administrativa, que en este caso es el presidente de la república. Licenciado, le voy a tomar unos minuticos, porque la verdad que esta es información bastante importante. Eso quiere decir que con este estado de emergencia que está declarando el presidente desde la semana pasada, cualquier decisión que sea de carácter local, así sea para una ciudad, para un pueblo, el presidente es el único que tiene las facultades para ejercer decretos que impliquen a toda una sociedad mayor. Bueno, recordemos que hay actos de carácter particular y de carácter general dentro de la rama administrativa, pero todo lo que genera un impacto económico, del orden social, deberá ser en concordancia con la administración superior, en este caso la presidencia de la república. Entonces, si bien es cierto un ejemplo, la máxima autoridad de tránsito dentro de los municipios son los alcaldes. Entonces, el alcalde regulará administrativamente lo correspondiente al tránsito, pero si este alcalde, en medio de su jurisdicción territorial, desea cerrar una carretera a nivel nacional para el bienestar de sus habitantes, no podrá hacerlo porque esto ya va de un carácter superior. Entonces, él no podrá tomar estas medidas que generen un impacto colectivo en la sociedad. Entonces, está teniendo... De madrulla pura por parte de Claudia López. Entonces, eso es lo que tenemos claro. Claro, no está de más el lastimosamente oportunismo político que prestan estas situaciones, pero también teniendo claro que no nos engañemos, por más que sean servicios de carácter público, están en manos de sociedad público-privada, y que estos intereses económicos también el Estado velará por sobreguardarlos. ¿Está usted enterado que saldrán entre cuatro mil y quince mil presos a casa por cárcel para prevenir el COVID-19? Bueno, es que ahí ya yo entraría a pensar qué es prevenir, porque si usted me está diciendo que va a lanzar población a la población, entonces, ¿qué estamos haciendo con prevenir? Es decir, por ejemplo, si yo voy a hacer esa medida o si alguien tomaría esa decisión, debería saber que tengan un lugar habitacional fijo, que tengan las medidas sanitarias de salida del establecimiento penitenciario o carcelario en el cual se encuentran, porque un ejemplo claro de esto es saber que no han podido erradicar en muchas cárceles o establecimientos carcelarios de Colombia la tuberculosis. Sigue la tente tuberculosis en muchos de los establecimientos carcelarios. Y a la fecha no han podido hacer nada con eso. Imagínese con un pequeño brote de coronavirus en estos momentos en un establecimiento carcelario. Sí, terrible. Luífer, ¿tienes alguna pregunta? Aquí abusando de la confianza del licenciado. ¿Me repite su nombre otra vez? Guillermo Mejía. Guillermo Mejía. Guillermo Mejía. Luífer, ¿tienes alguna pregunta? Yo tuve un profesor que se llamaba Guillermo Mejero de diversidad, por cierto. Autónoma del Caribe, mi padre. Sí, sí, señor. ¿Ah, es su padre? Sí. Gran profesora. De los mejores que hay por ahí. Sí, señor. Bueno, saluda. Bueno, Guillermo. Aquí lo tenemos resguardado en casa, lo tenemos resguardado. No, no puede salir, no puede salir para nada. Señor Guillermo, si le quisiera de pronto, más allá de una pregunta, si yo hago una formación, usted me dirá qué piensa al respecto con el tema que estamos hablando hace poco de lo que propuso Claudia López. Sí es cierto que de pronto no está en su facultad, que ella pueda tomar una decisión con respecto a los servicios públicos, pero no es menos cierto que se está viendo en la sociedad que muchas personas están siendo despedidas de sus trabajos porque pues las empresas no están generando ingresos y no generará ingresos durante esta época del coronavirus. Si es si es factible que el gobierno como tal pueda apostar porque por lo menos en un mes no se cobra la gente los servicios públicos y que este cobro se ha diferido en porciones mínimas durante los meses siguientes. Bueno, todo es factible dentro del poder del Estado. Entonces no podemos decir que está el gobierno de manos atadas sin poder hacer nada. Claro está, eso pesar las consecuencias socioeconómicas que trae una medida. Esto sin tener, esto teniendo en cuenta también que la Corte Constitucional hará revisión de todos los decretos que emanen de un Estado de excepción. Entonces la Corte Constitucional al final dará esa luz verde que se necesitan en los decretos para saber que no se están vulnerando los derechos fundamentales de la población a los cuales se acogen dichos decretos. Ya bien si están tomando o están trabajando porque el mensaje fue claro por parte de Presidencia y es trabajar en conjunto todos los poderes del Estado, entre esos la rama administrativa, alcalde, gobernadores de los distintos municipios y departamentos del país con la Presidencia de la República, ¿pueden estar evaluando la situación? Pues claro, están pudiéndola evaluar en estos momentos. Que sea viable la toma de la decisión, ya eso corresponde de acuerdo a la realidad económica y también del poder del Estado en torno a estos gentes que nos dan estos servicios. Un ejemplo claro, Barranquilla. Barranquilla es socia minoritaria, hasta donde tengo entendido, de agua y alcantarillado triple A. Entonces Barranquilla también tiene unos intereses económicos por cuales velar dentro de este servicio, dentro de la prestación de este servicio. Pero hay que ver qué primará más para el Estado. Si estos intereses económicos que también son a nivel nacional y estatal o el interés de la comunidad más afectada porque no lo digamos mentiras, económicamente el colombiano común no se encuentra en la capacidad de estar en la casa sin el día a día del ganado o sin el pan coger que tenía en la calle, el mototaxista, el taxista regular, el transportador de buses. Entonces, esto es una situación de carácter socioeconómico que debe evaluar el gobierno para que el paquete de medidas que será revisado por la Corte Constitucional en este estado de excepción, lo que genere sea una estabilidad y no una partidura que al final todos terminaremos intentando remendar cuando salgamos de esta situación. Bueno, licenciado, nosotros habíamos querido abrir la llamada de Habla Deporte Radio para que distintas personas nos contaran cómo viene manejando esta situación, pero vimos pertinente todas las recomendaciones legales de lo que está sucediendo y de que el alcalde no la tiene tan fácil para tomar decisiones porque tienen que ser consensuadas con la presidencia de la República. Así que si usted nos permite, nosotros vamos a hacer una nota escrita con sus recomendaciones según el marco legal para que la gente también esté informada acerca del tema. Claro, claro, y una una pequeña pregunta para ustedes. Señor. A ver cómo está, cómo va el estado de nuestros equipos de béisbol en en el departamento del Atlántico, hablo de caimanes y de gigantes. Bueno, ellos están todos con sus equipos y sus organizaciones porque cada uno pertenecen a ellas, Luis, ¿verdad? Bajo las recomendaciones que les dejan las franquicias. Sí, exactamente, bueno, ahí por ejemplo estábamos escuchando hoy a Daniel Bellogín, Cacher, que jugó a unos gigantes en esta temporada, en la temporada pasada, luego el colombiano, y así es lo que se está viviendo. La mayoría de nuestros peloteros están o en Estados Unidos o en distintas ligas independientes, pero no hay béisbol, así que están prácticamente en sus casas esperando a ver qué se puede hacer durante estas campañas. Bueno, Luis, tienes algo para cerrar ahí de Comité Olímpico y de Hugo Gatti, que tiene coronavirus, que nos tenemos que ir ya para conectarnos con hoy por hoy, Martín. Sí, señor, rápidamente, Hugo el Loco Gatti, mítico, histórico arquero argentino de Boca Junior, tiene coronavirus, tiene setenta y cinco años, aunque afirma la prensa española, que no se encuentra tan grave de salud, sino que está una recuperación positiva. Y por otra parte, Baltasar Medina calificó de responsable la medida de de aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte. Bueno, Luis, entonces seguiremos y seguiremos informando también todo el tema del coronavirus, vamos a tratar de ajustarnos para que todos se informen de la mejor manera, tener expertos en el marco legal, en el marco médico, y toda la situación, porque esto es una pandemia mundial que tenemos que controlar, y es muy importante que la gente se informe de la mejor manera, y fuente oficial como lo es en Caracol Radio. Así que siendo las diez y cincuenta y ocho de la mañana, hemos llegado al final de Habla Deportes Radio, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Habla Deportes en Facebook, arroba la deportes en Twitter, arroba la deportes guión bajo en Instagram, en nuestra cuenta de YouTube, que también puedes escuchar nuestro programa, y también en www.habladeportes.co, mucha fuerza, les estamos enviando, no se desesperen yendo al supermercado, siempre habrá algo en esos momentos, no le quite la oportunidad a otro de que pueda comprar algo, o que se quede sin algo para comprar, entre todos nos ayudamos y entre nos cuidamos, cuiden a sus viejos, lávense las manos, quédense en su casa, y estén sintonizados con Habla Deportes, con Caracol Radio, yo me quedo con Martín ahora en Hoy por Hoy, nos encontramos mañana a las diez de la mañana, en los noventa punto uno FM de Caracol Radio en Barranquilla. Un abrazo grande, Dios los bendiga, chau chau.